Entre olas enfurecidas, un grupo de socorristas de Cruz Verde salvadoreña practica un rescate. Es la preparación diaria ante emergencias que puedan ocurrir en el cercano periodo vacacional. Ahorita estamos haciendo el rescate más simple, que es cuando las personas se meten a una corriente y no se dan cuenta, y la corriente los está empezando a jalar, pero en este caso la corriente los tenía ahí mismo y las mismas olas los estaban arrastrando. Para estos jóvenes es importante la capacitación, no descansan porque saben que en sus manos puede estar salvar vidas. Pues la mayoría no respeta las indicaciones que uno les da y por eso hay muchas personas que corren el riesgo a ahogarse y se adentran mucho más de donde deberían de estar. Recordemos que nosotros nos pasamos por el hecho de salvar una vida, no importa la raza, no importa qué condición económica tenga. A la hora de prepararse aquí todos son iguales. La institución le abrió las puertas también a mujeres que ahora se han convertido en socorristas. Nosotros somos parte de todo un gran equipo, hay mujeres rescatistas, hay mujeres de rescate vehicular, y en toda la rama que tiene Cruz Verde salvadoreña siempre estamos presentes las mujeres. Solo Cruz Verde desplegará a nivel nacional más de 800 socorristas en Semana Santa. Ahí la razón de capacitarse para atender emergencias. Con imágenes de Gerson López informó Julio Guevara.